qué tal amigos cactus eros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver el crecimiento de nuestros microinjertos pasado ya tres meses que nosotros insertamos estas plantas y vean el crecimiento que tienen ya se están formando ya están tomando la forma adulta de los astrofitum que son eso es un mix este es un mix que compré de un gran amigo es un mix trae que trajo de checoslovaquia equipo de ver apreciar algunas formas si no me equivoco es un turtle las tres turtle que tenemos un medio estigma no me acuerdo ahorita el nombre el cultivar si ven ahí el crecimiento es óptimo están creciendo están desarrollando una forma una manera muy bien se están creciendo rápido gracias al fértil riego que nosotros venimos aplicando está dando resultados a los tres meses ya ya son plantas formadas que ya tienen ya las características de una planta adulta ya vamos diferenciando poco a poco cada cada especie que tenemos acá con nosotros hoy día justamente nos toca un fuerte riego vamos a hacer un fuerte riego hoy día también pero vamos a vamos a ir hablando también de la bondad de la pitajaya aquí a comparación de otra de otro porta injerto nos está dando un crecimiento más óptimo a comparación de un san pedro a comparación de un garambullo nos está dando un crecimiento más rápido esto es en mi zona para aclarar esto esto es mi zona en una zona calurosa a comparación de repente ustedes que están en una zona más más fría los resultados pueden variar de justamente conversaba con un amigo que que también tiene cactus en la ciudad de lima de perú y la pitajaya no le da muy bien él prefiere cultivar con con san pedro hacer injertos con san pedro un saludo para mi amigo danilo seguro también nos estará visitando en los vídeos un saludo un bravazo un brazo con él un fuerte abrazo para él allá en lima esto es el crecimiento de nuestras plantas amigos esto es como se vienen desarrollando con nuestro plan de fertil riego y así no no tenemos plantas hinchadas que se están reventando por la dosificación del nitrógeno ya como les comenté a mayores dosis de nitrógeno la planta ya empieza a mostrar algunos defectos se empieza a reventar digamos así y eso es lo que no queremos tener plantas deformadas por eso la máximo estamos aplicando nosotros 17 por ciento en nitrógeno en el tema foliar y también en abonos sólidos si alguno quisiera aplicarlo de nosotros estamos trabajando desde un principio con abonos foliares que si nos están dando resultados eso es todo amigos ese es el vídeo de hoy así es el crecimiento de nuestras plantas no me despido de ustedes para hacer ver cómo están creciendo mira mira este miro estigma cómo se ha desarrollado tiene un tamaño considerable ya a su corta edad digamos así a los cortos 33 meses que tiene ya está formado está muy grande ya justamente al inicio del vídeo hice la comparación con una moneda y ya se dan cuenta del tamaño que viene formando a sólo tres meses chau amigos nos vemos en un próximo vídeo cuídense